El día de hoy José no pudo continuar con el entrenamiento, tuvo que irse de emergencia. ¿Qué te pasa? Te veo como nerviosa, no sé. Sí, me tienes nerviosa. ¿Perdón? Me tengo nerviosa. ¿Pero por qué? ¿Qué tengo? Porque estás como muy cerca y es solo. Me alejo un poquito. Hola Wendy, ¿cómo estás? Buenos días. Disculpa, José, el día de hoy no pudo llegar. Así que yo voy a hacer su reemplazo y el día de hoy vas a continuar el entrenamiento conmigo. Sí, porque no te había visto por acá. Sí, el día de hoy vamos a continuar con el entrenamiento. Me dijo José que te tocaba peso muerto. ¡Qué mico! No me he muerto, no creo que esté, pero bueno. ¿Perdón? Nada, vamos. 15 repeticiones, vamos. 15. Solo 15, tan poquito. Ahí vamos progresando, poco a poco. O sea, con eso tan grande y tan pesado, yo creo que deberíamos un poquito más. ¿Necesitas que le baje el peso? No, yo para mí eso esté perfecto. O sea, primera vez en mi vida veo algo así. ¿Qué cosa? Pero no tendría ningún problema. ¿Pero qué cosa? Perdón. Es que no estoy acostumbrada a tanto pes, por eso. Ajá. Ya vamos. Ya, pero vamos, ¿ya? A ver. Ok. Uy, déjame me concentro mejor. Y respiro. Despacio. Ok. Así. Vamos. Me gusta eso. Vamos, a eso. Despacio, para el frente. Para el frente. Rotapecho. ¡Qué mico! Saca glúteos. Glúteos. Rodillas rectas. Rectas. Ahí sí va. Es un papucho. Ay, Dios mío. ¿Pero qué te pasa? Ay, no sé, amigo, pero es que, no sé. Discúlpame que te lo diga, pero nunca me lo han dicho antes. ¿Pero qué cosa? Lo que tienes ahí abajo. ¿Qué cosa? O sea, que tú tienes que aquí como que estás bien desarrollado. Tú me haces muchos gimnasios con eso. ¡Más trepida! ¿Qué cosa? Lo que tienes ahí, pues, para... No sé, pues, tú me dices que eres entrenador. Sí. Si me puedes dar unas clases personalizadas, porque... O sea, aquí como que, no sé, para entrar en confianza. ¡Qué bien! O sea, porque yo con la hora anterior me llevo muy bien. Sí, mejor ayúdame, porque es como que... A ver. Tanta cosa. ¿Ya? Bueno, entonces es como que, no sé. Tú das clases personalizadas. ¿Te decís? A mí me encantaría. Yo desde que te vi, pues, me quedé como que impactada por todo lo que dije. Perdón, pero, ¿qué viste? Ay, no. Creo que no solamente yo lo he visto, sino que otras chicas también. Me imagino que te lo han dicho antes. No, 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 amiga. A ver, creo que se está confundiendo. A ver, espera. Tranquila, tranquila. Mira, esto es una broma, mira. Ya está la cámara. Hay una cámara y hay otra cámara. Hola, Jeanette. ¿Cómo estás? Buenos días. Disculpa, el día de hoy José no pudo continuar con el entrenamiento. Tuvo que irse de emergencia, pero yo voy a supervisarte lo que te queda del entrenamiento. Ya. No sé si lo estás haciendo bien. Sí, dale. Continúa para... Sí, estás bien. Está bien grande eso. ¿Perdón? Está bien grande eso. ¿Qué cosa? El balón. Ajá. ¿A la pelota? Sí. Sí, es justamente para tu entrenamiento, para que puedas tener un poquito más de fuerza. ¿Tiene nombre esa cosa? ¿Perdón? El ejercicio. Claro, sí. Abdominales con balón. Oh, ok. Yo lo estoy haciendo bien. Sí, perfecto. ¿Me puedes decir si bajó bien o algo? Sí, despacio y subo explosivo. Muy bien. Sí, bien. Perfecto. Y hay calor. ¿Pero qué te pasa? Te veo como nerviosa, no sé. Me tienes nerviosa. ¿Perdón? Me tienes nerviosa. ¿Pero y por qué? ¿Qué tengo? Porque estás como muy cerca y eso... Eh, me aleja un poquito. No. Si no, es como que es muy grande, es muy notorio, es muy notorio. ¿Qué cosa es muy notorio? Eso. ¿Qué cosa? Lo que tienes ahí. ¿Perdón? Lo que tienes ahí. ¿Pero qué tengo? Eso. ¿Pero qué cosa? Entre tus piernas. ¿Perdón? Entre tus piernas. No, 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 tranquila. Mira, lo que pasa es que esto es una broma, tranquila. Mira, ahí está la cámara, eh. Saluda a la cámara. Y ahí hay otro.